¡Suscríbete al canal! Invitamos a los delegados de los diferentes tomos de que acercaron más temprano, podemos dar la palabra a los vecinos, podemos hacer la copa de lavasto, los pinos, se vienen a acercar, que recién ataban acá, estaría bueno para que seguire. La situación de los diferentes compañeros y compañeras que están con la misma lucha por un pedazo de tierra para vivir.